Bienvenidos, amigos y amigas. Si estás viendo este video, es porque estás buscando un contenido emocionante y entretenido, o quizás estás interesado en encontrar un juego hackeado para disfrutar al máximo. Sea cual sea el caso, estás en el lugar correcto. En este canal, te traemos los mejores juegos hackeados y contenido fresco que no encontrarás en ningún otro lugar. Si disfrutas de lo que ves, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte al canal. No te pierdas ni un solo video. Asegúrate de activar la campanita de notificación para que seas el primero en enterarte cuando subamos un nuevo video. Y si no encuentras el juego que estás buscando en nuestra lista, no te preocupes. Solo déjanos un comentario en la sección de abajo y te prometemos que lo tendremos en cuenta para nuestros próximos videos. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. ¡Disfruta del video! Tap Titans 2, M.O.D. Dinero ilimitado toma el control de tu héroe y ayúdalo a pasar a todos los enemigos en su camino. Juegas una misión enorme que solo tú en el hombro, solo espero por ti, porque solo tú podrás luchar contra todos los ataques de los titanes en su tierra. El enemigo está cerca y quiere esclavizar a la humanidad. El juego tiene gráficos agradables y brillantes y un control intuitivo. Dinero más después de cada compra. Stick War, Legacy, M.O.D., Unlimited Gems, uno de los juegos más populares del mundo clasificado como descargado nuevamente. En este juego conocerás al personaje principal que has podido ver durante mucho tiempo en otros juegos similares. Juega con el Stickmenop que, como siempre, destruirá casi sin ayuda a las hordas de enemigos que invadieron su tierra. Bad Piggies 2, M.O.D., Desbloqueado la secuela épica del amado juego de rompecabezas. Los desarrolladores han tratado de traer tantas nuevas mecánicas e innovaciones al juego como sea posible, para que los jugadores puedan dar rienda suelta a su creatividad. Complete niveles difíciles con cualquier método disponible, use una variedad de materiales, así como detalles avanzados y otras tecnologías. La esencia del juego sigue siendo la misma, el usuario tiene que ayudar al cerdito inexperto a llegar a su asentamiento de origen. Para completar con éxito la tarea, construye los vehículos más elegantes que puedan llevarte al punto correcto en la ubicación. CSR Racing 2, M.O.D., Compras gratis quizás uno de los simuladores más populares y queridos por los jugadores en dispositivos Android. Sumérgete en la tan esperada secuela del popular juego de carreras de resistencia, la novedad ha adquirido no solo gráficos mejorados de alta calidad, sino que también ha traído muchos cambios técnicos. Una de las principales innovaciones en el juego es la posibilidad de crecimiento profesional, después de que cada uno compete con éxito la competencia. Al jugador se le acreditará una cierta cantidad de experiencia y dinero en el juego. Cuanto más alta sea la calificación, más famoso se vuelve el jugador y, al completar tareas especiales, existe la posibilidad de obtener un nuevo superdeportivo. El dinero y el oro no disminuyen cuando se gastan. Usando este M.O.D. puede ser baneado. Modern Apps, Online FPS, M.O.D., Radar. Sumérgete en batallas dinámicas en tiempo real contra millones de otros jugadores de todo el mundo. Elija una de las varias clases de héroes presentadas, que difieren tanto en características como en especialización. El juego proporcionará a los jugadores más de 30 tipos de armas únicas, con la capacidad de personalizar y mejorar sus características, para completar las tareas y los contratos que haya aceptado. Gane una experiencia valiosa y moneda del juego, con la que puede comprar municiones y equipamiento. El juego cuenta con gráficos 3D modernos de alta calidad, una amplia variedad de ubicaciones y una excelente optimización, y a medida que se desarrolla el juego, te acompañará una banda sonora agradable, que se hace al más alto nivel con todos los deseos de los jugadores. Los enemigos son visibles en el radar. Zombie Hill Racing, Entoclimb, Zombie Games, M.O.D., Dinero y Limitado prueba todas tus habilidades de supervivencia en un duro páramo postapocalíptico. Ponte al volante de uno de los 10 vehículos diseñados específicamente para condiciones difíciles y terreno accidentado. Mientras juegas, dirígete hacia la zona verde donde se han asentado los restos de la humanidad, pero ten cuidado con el hecho de que habrá muchos obstáculos en tu camino, así como hordas de zombies infectados. La característica principal del juego no son solo hermosos gráficos modernos y muchas ubicaciones, sino también la capacidad de actualizar su vehículo postapocalíptico, instalar equipos de protección y motores más potentes que lo ayudarán a salir de las situaciones más imprevistas. Prison Empire Tycoon, AIDEL GAME, M.O.D., Dinero y Limitado un simulador extraordinario para su dispositivo Android en el que podrá hacerse cargo de una prisión federal. No solo tendrás que gestionarlo, sino también controlar a tus presos y las condiciones de su detención. También vale la pena recordar el personal, cuyo número debe aumentar a medida que expande sus posesiones. Popo Mine, AIDEL Mineral Tycoon, M.O.D., un limited money y un entretenido simulador económico para dispositivos Android, en el que los usuarios tendrán que optimizar y mejorar sus minas. A medida que avanza en el juego, intente optimizar la extracción de recursos valiosos contratando a tus administradores como sea posible y descubriendo túneles nuevos y más profundos. No olvide realizar expediciones especiales para encontrar nuevas minas, lo que aumentará los ingresos y la clasificación de su empresa. Castle Crush, juegos de cartas de estrategia gratuitos, simulador de estrategia inusual en dispositivos Android, en el que el jugador tendrá que tomar el control de un ejército pequeño pero muy valiente. A medida que avanza el juego, desarrolla tus cartas únicas y también busca otras nuevas, más raras y más valiosas. Además, no te olvides de las batallas con otros jugadores, al derrotarlos no solo logras ganar una valiosa experiencia, sino también hacerte cargo del mazo enemigo único. El juego tiene gráficos modernos y coloridos y una banda sonora agradable, y cada batalla será drásticamente diferente a las anteriores. Pritchman 4 Fan, M.O.D., desbloqueado, crece y juega en un lugar con un juego muy similar a un monopolio, verano, sol, arena y mar, todo lo que se necesita para un negocio exitoso. Abre sus tiendas y vende souvenirs y productos varios a los turistas. Construye hoteles de los que recibirás ingresos adicionales.